Indudablemente es un trabajo ya de tiempo donde la concejala que luego nos hablará pues comentará un poco los precedentes a la hora de confeccionar esta primera feria de la salud y donde indudablemente pues tiene que ver mucho con ese tipo de comportamientos y de conducta a la hora de prevenir más que curar, como yo digo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que el próximo domingo tendremos ocasión de una jornada lúdica donde existirán actividades deportivas, de ocio, talleres que obviamente los expertos en la materia, ya sea el doctor Cándido Sánchez Cabrera como Eulalio, como técnico del SES, nos hablarán de, por ejemplo, alimentación, muy importante o, bueno, el carácter también solidario que le queremos dar a esta jornada donde todos los fondos que se recauden con el desayuno saludable y la paella pues será para la Asociación Española contra el Cáncer. Indudablemente yo creo que todo lo que hagamos por trabajar en esta dirección siempre será poco. Se nos ha ocurrido la idea porque creemos que es importante la prevención de la salud. También es importante curar, pero es mejor prevenir que curar. Tenemos unos recursos maravillosos que tenemos que potenciarlos, tenemos que darle a difusión y tenemos que aprovecharlos. Y tenemos que darle a la ciudadanía que entiendan que esos recursos están ahí para aprovecharlos desde la enfermedad comunitaria. Tenemos unos recursos bastante buenos para que la ciudadanía sepa a donde se tiene que dirigir en cualquier momento cuando peligra su estado de bienestar, de salud. Nosotros le hemos puesto la máxima ilusión y esfuerzo para que vaya mucha gente, por lo menos lo intentamos. Entendemos que es nuestra primera feria de la salud. Estamos trabajando con el taller de Trunalco, el que tenemos montado en la albora, de turismo. Nos están ayudando a la difusión por la comarca. Estamos hablando con asociaciones de diferentes pueblos, explicándoles lo que vamos a hacer en la albora el próximo domingo. Los estamos invitando a que vayan. Lo primero que nos encontramos es con deporte, porque pensamos que es importantísimo. Tener la mente ocupada es súper importante, porque esto es un aspecto, como digo yo, psicosocial, físico y social y psíquico. Teniendo la mente despierta y lo hacemos con una ruta de cuatro kilómetros alrededor de polideportivo. También vamos a tener para los más pequeñitos, porque pensamos en todas las edades, desde los pequeñitos hasta los adultos, una ruta de patines y bicicletas. Luego empezamos con el desayuno solidario, que van a ser unámicas como una extremeña y fruta. Vamos a fomentar el autocuidado entre los usuarios, que es súper importante. Que ellos prevean cuándo su sistema de salud peligra y cuándo tienen que necesitar los servicios de un facultativo. Que eso es muy importante, porque a veces la gente no sabe exactamente los sistemas de alarma del cuerpo y nosotros vamos a intentar descubrírselos poco a poco de la forma más básica posible para que siempre estén alerta. Eso no quiere decir que ahora tenga que estar alerta con la salud, simplemente que teniendo una buena educación sanitaria, teniendo una buena dieta y un buen deporte, porque todo va relacionado. Podemos tener un estado óptimo de salud.